crashedmuro tiro Y tiene? ¿Quién es la muerte ahora? uooooonnttttar que murió pasen 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 es que no te voy de es que oye mira el mapa se llama eeeh ice world ice world aqui habia algo que se caia cuidado no porque habia algo no no se donde es cual es jajajajajajajajajaja y aqui como saltamos y que sabe pasar porque se saben los trucos se saben los trucos nooo te perdieron que jugar no cayo justo se estaba de volver tenia que contar en la segunda esta era ahhh nos juro golpetes Es Jaime en la carnava, weón ¿Ah? ¿Y con qué se activa la wea? Tienes que apretar el botoncito y se activa ¿Pero con cuál es complicado? Con la E, pues, weón Ah, ya Pasó cagando el Jaime Ah, no me pones Seguro si no sabe jugar Aprovechase, sé que no lo sabe, weón Pero no funciona, weón ¡Con la E, weón, no! ¡Apreta con la E, weón! 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 ¿Qué es para eso, weón? El Jaime siempre llega hasta ahí, weón ¡Apreta, weón! ¡Volví hasta, weón! Ya, espérate, puta No, ahí sí Volví, ya ¡Puta, la concha de tu madre! Ya, entonces, salto, weón No puedo Jaime, no pasa de ahí 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 ¿Qué es? ¿Quién es? El los pechos ¿Qué vas a pecho? ¿Qué vas a pecho? ¿Es ganador o no? ¡Uuuu! ¡Lo apretó! ¡Justo! ¡Le apretó la carita! ¡Le pegó la cabecita! ¡Le pegó! ¡Perro, perro, perro! ¡Rómpela! ¡Le pegó la cabecita! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! ¡Puta! ¡Jajajajajajaja! Mira, está rompiendo la weá Espérate, contemos Desde que... La primera, la segunda En la segunda, justo, está el... ¿Qué andas pegando? ¡Me cago, weón! ¡Quéeme, weón! Ah, si llega ¡Quéeme, weón! ¿Qué? ¿Y acá qué mierda? ¡Cuidado! oh no 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 bueno ¡Oh, soy bueno! ¡Oh, soy bueno!